Hola, bienvenidos a otra emisión de La Sinfónica en Casa, un programa de la Agrupación Sinfónica Municipal de Morón. Además de las secciones habituales, hoy presentaremos una gran producción de video realizada en estos tiempos de cuarentena, con cada instrumentista tocando desde su casa. Un gran esfuerzo colectivo de la Agrupación Sinfónica para poder brindarles a ustedes cada día material nuevo, el día que me quieras, en una muy linda versión. Y también tendremos un gran invitado, un lujo, el maestro Víctor Skolupski, un gran músico de la zona oeste, un gran saxofonista de trayectoria nacional y que nos enorgullece integrando en la orquesta desde hace muchísimos años. En cada programa iremos hablando de distintos aspectos de la música. ¿Pero y qué es la música? Una antigua definición dice que la música es el arte de combinar los sonidos. ¿Pero y qué son los sonidos? Lo que nosotros percibimos como sonidos son vibraciones. Vibraciones que nos llegan a los oídos a través del aire, pero que se pueden transmitir por otros elementos, por ejemplo, la madera, por ejemplo, los metales, el agua, el vidrio, etcétera, etcétera. Cualquier material que pueda vibrar. Los músicos usamos para afinar esta herramienta que se llama diapasón. Como ven, es una horquilla metálica. ¿Cómo la usamos? Golpeamos una de sus varillas y lo acercamos a nuestro oído. Porque el sonido produce un solo sonido, que es como este, un la en la escala musical. ¿Y por qué ustedes no lo están pudiendo escuchar? Porque el sonido que produce el diapasón tiene poca potencia y no logra transmitirse por el aire hasta la cámara. Pero, aprovechando una de las características que mencioné antes de los sonidos, y es que se transmiten a través de los materiales, vamos a lograr que lo escuchen. Ahora lo pudieron oír, porque la vibración pasó del diapasón a la madera que forma parte del cuerpo del piano. Y como es mucha madera, movió mucha más cantidad de aire. Y eso permitió que se amplifique. El piano tiene dos pedales. Uno de esos pedales maneja lo que se llaman apagadores, que sostienen las cuerdas para que no vibren cuando no conviene. Por ejemplo, si yo toco una tecla, en la que toqué antes, suena solo esa tecla, porque al tocarla se levanta el apagador de ese sonido, y todos los demás siguen en su posición. Pero hay un pedal, el pedal derecho del piano, que levanta todos los apagadores. Y entonces, ahora voy a tocar el mismo La, y van a ver cómo cambia el sonido, porque van a vibrar todas las demás cuerdas. Y lo mismo voy a hacer con mi voz. Si yo me asomo al interior del piano, y digo, hola, no ocurre nada, porque los apagadores están sosteniendo las cuerdas. Pero si aprieto el pedal derecho del piano y hago lo mismo, verán qué distinto. Hola, hola. ¿Escucharon la diferencia? No toqué las otras cuerdas, no toqué ninguna cuerda. Lo único que hice fue hablarle fuerte a las cuerdas, y vibraron, sonaron. Entonces, estas dos características del sonido, de la transmisión del sonido, la transmisión directa y la resonancia, son fundamentales en lo que se llama amplificación natural, que se usa en la construcción de los instrumentos acústicos, instrumentos musicales acústicos, y en la construcción de las salas, de los teatros, para que se haga actividad musical, para que haya conciertos. Hoy, en esta sección, conoceremos a los cornos. Nuestra fila de cornos preparó material para que conozcan su instrumento. Así que, doy paso a control para que se los muestre. Aquí, control, que disfrutan los cornos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos. El instrumento que yo toco se llama corno, o tromba. Es un instrumento que pertenece a la familia de los metales, junto con las trompetas, los trombones, los eufonios y la tuba. La producción del sonido se produce a través de la vibración de los labios, sobre la boquilla, y se amplifica en el instrumento. De esta manera. De esta manera, logramos los sonidos. Bueno, como ven aquí, este instrumento no tiene llaves. Es el antecesor del corno moderno. Esta es la trompa natural, que deviene de los instrumentos, antiguos instrumentos de cacería. El antepasado de este instrumento es el cuerno, un cuerno de animal. Y los sonidos aquí se obtienen mediante la posición de la mano, y al igual que en el instrumento moderno, la obtención de armónicos con el labio. Es decir que... El corno moderno tiene llaves, que son estas que pueden observar acá, mediante las cuales se producen todos los sonidos de la escala cromática. Aproximadamente, el registro total del instrumento es de unas 4 octavas, lo cual es muchísimo, porque nos permite tocar desde sonidos muy graves, hasta muy agudos. A continuación, les vamos a mostrar un fragmento en el cual van a poder apreciarlo. El corno moderno tiene llaves de la escala cromática de la escala cromática. La escala cromática de la escala cromática de la escala cromática. Hola, mi nombre es Verónica Foti, soy integrante de la banda sinfónica municipal de Morón. Soy ejecutante de corno. Por lo general, los cornos en la banda nos dividimos en partes agudas y partes graves. Yo toco el registro grave del instrumento, y bueno, les voy a tocar un pedacito de una obra que trabaja este registro, es especialista en este registro, que es el tanguito de Dante Schenke. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 El día que me quiegas, no fue al único tango escrito para el cine. De los tres, que les voy a hacer escuchar. ¿Cuál fue el tango escrito especialmente para una película? Que tengan suerte, la van a necesitar. Ejemplo número uno. Segunda opción. Tercera posibilidad. Al final del programa estará el resultado. Que acierten. ¡Nuevamente, control! Mucha gente escribió pidiendo más presencia mía. Muchas gracias. Hoy en Archivo, una deuda pendiente de la semana pasada. La orquesta de tango del conservatorio. Tocando Malevaje. ¡Disfrútenlo! ¡Nuevamente! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cómo sentís que fue cambiando la actividad musical? la agrupación? Yo creo que la agrupación sinfónica acompañó un poco el avance de la música. Cuando yo entré, digamos, era un sonido distinto al sonido actual. Hubo una evolución en la música debido a la tecnología, donde realmente la afinación, el tempo, todo fue cada vez más exacto debido al avance de los instrumentos digitales. A nosotros nos quedaba otra cosa que estudiar, mejorar o guardar el instrumento. Entonces, bueno, los que pudieron seguir adelante en la música llegaron a perfeccionarse muchísimo y bueno, hoy tenemos una banda sinfónica con excelentes profesionales, compañeros que son increíbles, que trabajan más allá de la banda sinfónica, sino que son obsesionistas y músicos que los vamos a encontrar en todos los escenarios. Unos musicazos, compañeros que, bueno, realmente yo estoy orgulloso de tocar con ellos, aparte de compartir que son grandes personas y hacemos un grupo humano realmente que se disfruta, que se puede tocar. Todo el mundo orgulloso de tocar bien, que eso es una de las cosas importantes, que cada uno se mantenga gracias a que disfruta tocar y quiere hacer bien las cosas. ¿Y alguna anécdota divertida de tu historia profesional? Contanos. Bueno, anécdotas muchísimas. Ahora me acuerdo de una, estábamos tocando en una comedia musical, una revista, una revista que se llamaba Humorovich, allá por los 80, era básicamente cómicos, cómicos y cómicos judíos, ¿no? Que hacían sus chistes, muy graciosa la obra, con bailarines, todo un marieté importante. Bueno, la orquesta tocaba en el escenario, detrás de un telón semi-transparente, donde, bueno, se veían las siluetas, pero hasta el último momento no se nos presentaba, sino que siempre estábamos ahí de fondo, ¿no? Y por delante del escenario transcurría todos los bailarines, los cómicos, estaba Norman Erich, que era un famoso cómico, ya fallecido, y era muy graciosa, la gente se divertía muchísimo. Y bueno, el último día, que ya terminando la revista esta, bueno, se habían preparado montones de jodas y así, bueno, entonces, muchos chistes, muchas jodas, pum, pum, bueno, llega el final, entonces todos los artistas estaban adelante, todos los que habían saludando a la gente, y entre ellos, bueno, en un momento, uno de los protagonistas de ahí, que era un cantante y cómico, que usaba un peluquín, tenía un peluquín tremendo, tremendo gato, y entre ellos en un momento se abraza uno al otro, no sé qué, pum, pum, y le agarra la cabeza y le frota la cabeza y se lleva el peluquín puesto, el peluquín cae al piso, la gente explotaba de la risa, no sé qué, el pelado, quedó en evidencia ahí en ese momento, ¿no? Pero eso no fue nada, ¿no? Porque después llegó el momento de que había que presentar a los músicos, entonces cuando se presentaba a los músicos se levantaba el telón, ¿y qué había pasado? Habían atado la batería al telón, entonces el telón empieza a levantarse, el baterista está tocando y de repente aparece la batería subiéndose con el telón colgada a cuatro metros, la gente explotaba, nosotros llorábamos de la risa, no podíamos creer lo que estaba pasando y el baterista se quedó parado con el tambor así y colgado a las cosas arriba, así que fue tremendo, un momento así explosivo, ¿no? De esas jodas de teatro que se hacían antes, hoy creo que haces una cosa así te echan, te hacen juicio. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por estos minutos que te robamos a tu mañana, un placer conversar contigo y compartir los ensayos de la agrupación, realmente es una alegría que la sigas integrando, sos un bastión de la agrupación, así que un abrazo muy grande. Muchas gracias Gustavo por esta invitación, ha sido un placer y bueno, seguramente nos estamos viendo pronto y que siga adelante la banda. Strike up the band. Chau, chau. El día que me quieras es una de las obras más conocidas de Carlos Gardel, fue grabada por primera vez el 19 de marzo de 1934 para la película homónima. Lo que no se sabe tanto es que Alfredo Lepera, el autor de la letra, se inspiró en una poesía del mismo nombre de un poeta mexicano al cual él admiraba muchísimo. Amado Nervo publicó en el año 1919 un libro, El arquero divino, en el cual se pueden leer los siguientes versos. El día que me quieras tendrá más luz que junio, la noche que me quieras será de plenilunio, con notas de Beethoven vibrando en cada rayo sus inefables cosas. Y habrá juntas más rosas que en todo el mes de mayo. Las fuentes cristalinas irán por las laderas saltando cantarinas el día que me quieras. Ahora escucharemos esta versión instrumental hecha en tiempos de cuarentena, con cada uno tocando desde su casa. Es un arreglo muy lindo, una versión muy especial que preparó Miguel Sosa y que creo que van a disfrutar. Control, por favor, la emite. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!